sino también tensiones normales. Y alguien se dio cuenta, en principio parece ser que los que se dieron cuenta de esto fueron Navier y Stokes, por separado, o sea, ambos dedujeron la ecuación de Navier-Stokes por separado, Navier y Stokes, se dieron cuenta que podían generalizar, y en vez de decir, ah, esto es solamente proporcional, tau, mu, dvdi, no, generalizo, es el tensor de tensiones que es proporcional al gradiente, al tensor de deformación. Y escribieron esa hipótesis, porque es una hipótesis, es un supuesto, lo escribieron de esta forma, ¿se entendió? utilizando el concepto de Delta de Crohn, ¿se entiende? Bueno, ¿están ahí o estoy hablando solo? Sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, para que reforzar, fíjense, vamos ahora a escribir esto, para que no vean esto, esto es muy simple, lo que pasa es que, hay que entenderlo, eso es todo, por ejemplo, escribamos Sigma, hagamos una fase, Sigma 1, 1, es igual a menos P, por Delta 1, 1, o sea, Y vale 1, y J vale 1, ¿se entienden? ¿no es cierto? Sigma 1, 1, más, 2 veces mu, por D, 1, 1, más, Eta, por Delta 1, 1, que multiplica a Epsilon X, X, es de U de X, en los términos de la diagonal principal, estos, más, D, V, D, I, más, D, W, E, etc. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo escribir? Sí, claro. Ahora, Delta 1, 1, ¿cuánto vale? Como Y es igual a J, esto vale 1, y este ¿cuánto vale? Vale 1, vale 1, ¿se entendió? Ahora, escribamos una con subíndices distintos, ¿cuál quieren escribir? Esta, ¿les parece bien? Sí. Entonces, ¿Y cuánto vale? ¿Y J cuánto vale? 2, entonces, Sigma 3, 2, es igual a menos P, por Delta 3, 2, más 2, Mu, por D, 3, 2, más Eta, por Delta 3, 2, que multiplica a D, U, D, X, más, D, V, D, I, más, D, W, D, Z, ¿se entendió? Sí, N, ¿pero Delta 3, 2, cuánto vale? Cero, porque I es distinto de J, entonces, ¿todo esto cuánto vale? Cero. O sea, que Sigma 3, 2, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a 2, Mu, por D, 3, 2. Si ustedes se fijan en el apunte, D, 3, 2, D, 3, 2, vale 1 medio, por la derivada de W respecto de I, ¿ven? En el apunte de la matriz, más la derivada de B respecto de Z. Listo, este 2 se simplifica con este 2 y tengo Sigma 3, 2, que también podría ser Sigma 3 es Z y 2 es I, está o Z ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Nero? Bueno, entonces, ahora si ustedes se fijan en el apunte, van a practicar para la clase que viene. Van a escribir solitos, con las fórmulas, copian la fórmula aquí, la hipótesis de Navier-Stokes, ¿no? La Sigma IJ es igual a menos P por Delta IJ, y van a escribir cuánto vale Sigma XX o Sigma, todos los valores, ahí los tienen escritos todos. No se olviden de que hay simetría, o sea, yo tengo la diagonal principal y este término es igual a este, este término es igual a este, o sea, hay simetría, estos términos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, este término es igual a este, este término es igual a este, y este término es igual a este, y esto es la diagonal principal, estos son distintos, ¿se entiende? Entonces, bajo esa consideración, basta con escribir, ¿qué cosa? Basta con escribir esto. Escribiendo esto, ya está. O también pueden escribir, ¿qué cosa? Esto. O escriben esto, o escriben esto. Da lo mismo, ¿se entendió? Se entendió. Bueno, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí y la clase que viene terminamos. Ahora, es clave que esto que hemos explicado lo analicen en detalle, ¿bien? Porque si no entendimos esto, lo que viene ya es perder el tiempo. Bien, entonces, para el viernes, esto que hemos explicado en detalle, analicen, vean, y si hay preguntas, las hacen, y el viernes cerramos el capítulo y terminamos la materia, porque Dios mediante, el viernes se terminó. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, no hay, general. Bueno, entonces, nos vemos Dios mediante, nos vemos el viernes. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, joven. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, dinero. Hasta luego.